¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Arrancamos, tiene la palabra! ¿Cómo estás, Dani? ¡Venimos! ¡Muy bien! Hoy tenemos un programa matriarcal y de represor. ¿Un programa? ¿Cómo dijiste? Matriarcal. Matriarcal. Que viene del matriarcado, o sea. Claro, sí, sí. Son dos mujeres muy poderosas, muy fuertes, muy bellas. O sea que vas a estar rodeado de mujeres poderosas. Por eso te dije. De las chicas superpoderosas. Fíjate, mira. Además la pusimos acá porque se quieren, se llaman. Dile el reinal, Adriana Broski, bienvenidas. ¿Cómo va? Hola, mamá. Hola. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy bella, ¿eh? Gracias. Muy bella. Y yo no me quedo atrás. Muchas gracias. Decide algo ahí que se pone celoso. No me empieces a tirar los balos. No empecemos. Ustedes ya se conocían, ¿no es cierto? Muy bien. De algún lugar. De alguna época. Lo vamos a ir. Donde Matri molestaba, interrumpía, hacía esas preguntas. ¿Alguna vez te hizo alguna pregunta difícil? Yo lo conozco de Potrillo, así que te imaginas, ¿no? De Potrillo. Igual las dos se defendían muy bien, vamos a decirlo. Obvio, obvio. Con mucha efectividad. Así que bueno. Ni te cuento ahora. No, no, no. Ni me voy a meter. Ahora sabéis que de pronto salen dos aliens. Bueno, y este corazón tiene que ver con una nueva sección, pero en un ratito les vamos a contar de qué se trata. Hoy tienen la palabra Ginette Reinald y Adriana Brovsky. Si yo quisiera ser vedette, pienso que no tendría ningún problema. Y como yo los quiero a ellos y los acepto como son, pienso que ellos me aceptarían a mí también como soy. Así que yo no creo que tendría ningún problema. Es muy actual y que tiene que ver con eso, con lo que nos pasa a todos, con lo que sentimos y con cómo queremos manejar nuestro poder. Nena, pasá, por favor. ¡Mi bebota! ¿Qué te pasa? Usted se ha vuelto loco. ¿Qué bebota ni bebota? Ridículo. Mi nena. Con esos pelos. ¿Pero qué nena ni nena? ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Mi bebota! ¡Mi bebota! Ahí está. ¡Vamos! Ese maestro, maestro va a quedar... No, no, no. ¿No? Es eterno, es eterno. Son esas frases que forman parte de nuestra identidad. Es eterno y a mí me pone re feliz que sea eterno, que el público lo haya adoptado y que cualquier cosa es, me trajiste la nena o maestro, maestro, soy fea, horrible, espantosa. Esas cosas, la verdad es que las voy a agradecer toda mi vida. Vos sabés, Roxy, que las chicas se conocen desde siempre. Empezaron a trabajar juntas incluso. Es decir, y además se quieren mucho. Tonta, ¿cómo es la relación entre ustedes? Son distintas. Bueno, todos somos diferentes. Pero en realidad, Ginette era como... Ginette era como que una persona que llegó de otro planeta. Claro. Ginette llegó de otro planeta. Entonces, todo el mundo decía, a ver, Ginette Reynal, ¿cómo será esta mujer? Pero cuándo, contáate. Hace 150 años atrás. Exactamente, exactamente. Nosotras arrancamos en el Champagne Las Pones Mimosas. Claro, fuimos las primeras. Las primeras del... Sí, el primer elenco. El primer elenco. Una obra que hizo Gerardo Sofóbico. Tengo 51 años, o sea, imagínate, tengo 58. Ah, mirá. Hace un montón de años. Yo tengo 62, o sea, siempre fui mayor que todas. Pará, primero quiero hacer un apartado en este momento. Hay que congelarlo. Son de las pocas que dicen la edad, sin ningún problema. Bueno, no se puede mentir todo. Y, pero... O sea... Pero viste que hay mucha mambo. Yo te digo la edad y el nombre. Ahora, todo lo demás, por ahí me mando alguna. Alguna mancha. Sí, por ahí hay un poco de liquid paper. Hay algo como instalado que si vos le preguntás a una mujer la edad, es medio que se ofende. Pero es muy antiguo. Sí, totalmente. Es muy antiguo. Muy antiguo. Y te sabes decir ir de frente, decir las cosas como son. Y además, tenemos que saber que en este país el que no corre vuela. O sea, todos te ponen la cara número cuatro, pero todos se dan cuenta de todo. Así que parás de mentir. ¿Vos seguís yendo al Mano Santa? No, no. Eso no. Eso no. Pero alguna otra cosa haces, es decir, o todo lo tradicional. Es decir, para ayudarte durante la vida pasamos momentos difíciles. Para estar así de divina. Bueno, en realidad yo soy como... Trato de buscar un equilibrio como de todo. Comés de todo. Como de todo, pero poco. O sea, no fumo, tomo poco alcohol, no me drogo. Últimamente no hago gimnasia porque no tengo ganas. Pero bueno, no es el mensaje. El mensaje es mantenerlo totalmente. Qué lindo que suena, no tengo ganas. ¿Viste? No, no, no. Es decir, no tengo ganas. Es una buena razón. Pero en realidad, sinceramente, para embellecerme exteriormente no estoy haciendo absolutamente nada. Cosa que probablemente el mes que viene, que tenga un poco de tiempo, me voy a tirar así palomita en un centro de belleza. Pero así, pero de una. Pero a lo largo de la vida, ¿cómo te has cuidado? ¿Cómo has logrado llegar de esta manera? Te vuelvo a repetir, buscando un término medio. O sea, ni una cosa ni la otra. Igual, Adri, vos hiciste mucha gimnasia toda la vida. Sí, pero... Ah, bueno, eso no es un dato menor. Yo me acuerdo... No, no, no. Hice mucha... Fuiste de las primeras. Sí, sí. Quiero preguntarte respecto de los hombres con los que han trabajado las dos. Bueno, con el negro trabajé dos años nada más. Y es como que da la sensación que trabajé toda la vida. Pero tuve, bueno, la dicha, la suerte y hasta hoy agradezco haber trabajado con un ser que realmente ya pasa a ser como celestial por cómo era él y por las actitudes y por las enseñanzas que las demostraba acorde a las actitudes de él. O sea... A los hechos. Los hechos, ¿entendés? Claro. Las actitudes. Contanos fuera de cámara cómo era. Bueno, es como dicen todos, que era medio serio, pero entre comillas también, porque en realidad siento como que se concentraba él en lo que respecta a los ensayos. Igual se prendía la cámara y era otra persona. De pronto tenía eso de maravilloso, ¿no? ¿Fue antes o después de que trabajamos juntas? No, después, mucho después. Porque esto fue en el 88. Ah, sí. ¿Entendés? Nosotros mucho antes. Nosotros trabajamos juntas en el 83, 4, más o menos, ¿no? 83. No, ¿por qué? Tanto tiempo pasó. Por favor. No. Mi amor, por suerte estamos acá sentados. Claro. Pero, obvio, obvio. ¿Cuánta gente que ven ahí camino? Quiero preguntarte sobre esta foto y sobre lo que generaría esta foto hoy por hoy. Los comentarios, las críticas, cómo sería el humor. Esa pregunta va para las dos también, porque las dos han trabajado de alguna manera con la imagen y con el cuerpo. Bueno, eso es lo que yo digo de la delgada línea, de la diferencia de lo que vivimos nosotras y de lo que, de repente, los límites que ponen las chicas más jóvenes que son actrices hoy por hoy. Nosotros antes, con estas bestias que trabajábamos, como el Gordo Porcel, Minguito, Gerardo mismo, Sofovich. Gerardo era una persona muy intensa, muy intensa, y había como otro manejo. La línea estaba corrida. Las mujeres estábamos como acostumbradas a plantarnos y defendernos nosotras ante cada situación, como podíamos. Pero no podías levantar la mano y decir, che... Escuchen todos. Claro, sí. O sea, fuiste aprendiendo a defenderte en el momento. En el momento. En el momento vos decías, había personajes que directamente venían y te decían, che, hoy tal cosa, y vos tenías que estar preparada a los 20 años para decirle, no, pará, no es por ahí. Pasaban esas cosas. Claro, claro, claro. Y eran otras épocas y le pasaron a... Yo creo que esto que yo estoy contando no es que me pasó a mí sola, le pasaron a todas. Totalmente. Sí, el famoso acoso del que tanto se habla ahora, ¿no? Que en ese momento no era vivido como un acoso. Claro. Era como que era una época donde todavía el machismo y las estructuras estaban mucho más instaladas. Estaban reinstaladas, estaban reinstaladas. Era así, era algo que había que aceptar. Era así. Dice como en la época, en la prehistoria, que le daban el palo a la mujer, bueno... Y eso significaba que la quería. Adriana, vos aprendiste a defenderte, como dice Ginette, como fue tu caso. Yo aprendí a defenderme casi desde que era chiquita, porque siempre pasaron cosas como terribles en la vida. Te diría que en el medio a mí no me pasó casi nada porque entré ya con una escuela de vida. Entonces, que viniera el más grosso a querer enfrentarme... Pero eras muy joven, eras muy chica. Vos decís escuela de vida, pero ¿a qué edad empezaste a trabajar? Bueno, no, no. Yo empecé grande a trabajar. Yo empecé a trabajar a los 25 años en el medio. Empecé con Gerardo en la peluquería Don Mateo a los 25 años. Pero antes tuve una vida. Claro, sí. A lo largo de esa vida aprendí un montón de cosas y me tuve que defender de muchas cosas sola. Entonces, todo eso me pareció que fue muy fuerte y al pasar al medio, me pareció que todo era como un jardín de infantes. Eso te preguntaba antes. No me pareció algo terrible. O sea, yo me enfrentaba y decía las cosas que me parecían... Pero ¿qué cosas tan duras te pasaron en la vida? Un montón, que no tiene ya mucho sentido nombrarlas, pero cosas muy fuertes que de pronto quedan las heridas. Las heridas es como que se cicatrizan, pero siempre está la cicatriz, ¿no? Es muy difícil borrar la cicatriz, sobre todo cuando tuviste tantos quiebres con la vida misma. Pero como yo soy una persona que a veces hago como una especie de blackout, cuando tengo algo que es muy terrible, siento como que mi cabeza se hace un blanco y voy para adelante. ¿Entendés? Si lo pienso mucho o me acobardo o tengo miedo, entonces digo, esto hay que enfrentarlo. No, bueno, se transforma en resentimiento. Cuando vos repensás o resentís algo que te lastimó, es resentimiento. Punto. No le sirve a nadie. Hago lo que tengo que hacer. Por eso en medio a mí lo que me dio siempre fueron satisfacciones. Y lo demás, lo del acoso, para mí era hasta divertido, porque yo lo tenía como de taquito lo manejaba eso. ¿Lo manejabas como de una manera en donde no te traumatizaba? No. ¿O sí? Para nada. Para nada. Pero al contrario, el otro estaba traumatizado. Que no tenía peso. No, pero no. ¿Cómo hacías para transformar en una situación de acoso, de incomodidad, en donde un tipo te estaba ofreciendo algo que vos no tenías ganas de hacer, en algo divertido? No, no es que lo hacían algo divertido. Simplemente lo ponía en su lugar y listo. Claro. O sea, ahora, si esa persona me pone un revólver en la cabeza, es otra historia. O si esa persona me dice, toma un café y me drogo, es otra historia. Pero nunca me pasó eso. Claro. Jamás me pasó eso. Había actores que, bueno, sabemos por historia, por ejemplo, por ser era difícil. Es decir, tenías que enfrentarlo. Pero depende. Era un peso pesado. Depende. Si para vos el único objetivo de tu vida era ser famosa, ahí se tornaba difícil. Claro. Pero si vos, dentro del abanico que te da la vida, que tiene diferentes alas, ¿entendés? Sí. Tenés otras cosas que, por supuesto, que las hay. Nada. Ahí gestionabas. Bueno, mirá, si no, lo que sea, y si no, me voy a vender ropa. No, ibas a hacer tu trabajo, claro. Yo no me voy a vender ropa. Tu escena. Chao. Y listo. Y se terminó. Después tuve... A mí eso fue una de las grandes enseñanzas que recibí de parte de una actriz. Cuando yo hice El Infiel con Arnaldo André, trabajaban Ana María Campoy y Beatriz Bonet. Grossas. Yo era muy chica. Grossas. Y Beatriz, un día me agarró, Beatriz Bonet, y me dijo, nena, lo importante de este laburo es que tengas una vida afuera del laburo. Me dijo, yo soy una mujer grande que no lo hice y hoy en día estoy arrepentida de no haber armado un matrimonio, una familia. Me dice, esto es pasajero, te vas a divertir, lo vas a poder hacer toda su vida. Esa es la llave de la felicidad. ¿Cuál? Esa, lo que está diciendo ella. O sea, por eso digo, el abanico son varios... Tu historia afuera. Claro, son varias salas que son tu trabajo, tus amigos, tu hobby, tu amante. No sé, lo que sea, ¿entendés? O sea, ahora, por eso te decía, si tu objetivo solamente es esto, bueno, suicidate, ¿viste? Porque... No, bueno, si tu objetivo solamente es este, a veces sos capaz de vender cualquier cosa por televisión. Muchas veces llegan a lugares a donde no está bueno que nos acostumbremos a ver esas miserias o esas partes tan grotescas de una familia, de una pareja, de una persona. No está bueno que se exhiban por televisión. También está la otra parte de pronto, como tenemos las grandes divas que son Susana Jiménez, Mirta Legrán, que dieron su vida, su vida para esto. Mirta siempre dice, yo de lo único que me arrepiento es de no haberle dado la merienda a mis hijos cuando volvían del colegio, de no haber estado... Bueno, ella dio su vida, ¿entendés? Y la felicidad de ellas pasa por eso. Entonces también hay que equilibrar, ¿por dónde pasa tu felicidad? Pues claro, porque no todo es para todo el mundo. ¿Por dónde pasa? Porque tampoco podemos prejuzgarla a Mirta Legrán o a Susana porque brindaron su vida a todo este público que nos está mirando a todo un país y qué sé yo. Que las ama y muy bien. Obvio. Está igual. Bárbaro. Ginette, hablando de los abismos y de los puntos oscuros, ¿cómo hiciste vos para superar nada más ni nada menos que la muerte de tu pareja? Que debe ser uno de los... Mirá, la verdad, lo que hablábamos recién, yo tengo una familia maravillosa. Yo tengo una familia, vengo de una familia muy grande. Mi mamá murió, eran siete hermanas mujeres y dos varones. O sea, yo nací en un matriarcado. Todas chicas. Una familia muy grande donde jugábamos todos juntos, de parte de mi papá también. Yo tengo una familia muy sólida que siempre me respalda, me acompaña. Mis primas son lo máximo. Pero te escuché decir que en ese momento te rompiste. Quedaste rota durante mucho tiempo. Quedé muy mal, muy rota. Sí, sí, yo siempre cuento esa historia. Me parece que no, 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 no. No, pero está bueno para que las mujeres, para que muchas mujeres te escuchen y te tomen y tomen tu ejemplo. Ustedes son formadoras también de opinión y son personas públicas. Yo me deprimo o me deprimí. Para mí la depresión no pasa por la caída, sino al revés. Me pongo maníaca en la depresión, entonces no puedo hacer muchas cosas y no puedo escucharme más a mí misma, no puedo atender a mis necesidades. Y gracias a Dios tengo una familia, mi hermana. Mi hermana es mi gran pilar y mi gran, es como mi altereo en esta vida, es lo máximo. La amo con todo mi corazón, es la persona que sabe de dónde agarrar el barrilete para bajarlo a la tierra cuando está volado. Entonces yo creo que el gran aprendizaje de haber estado en la profundidad es saber que uno, si deja de mirarse el ombligo o mirarse la lastimadura, la herida, si deja de mirar la herida y levanta la vista, siempre va a haber una persona de la familia, un amigo, alguien a quien pedirle ayuda y me parece que está muy bueno no tener vergüenza de estar mal. Adriana, ¿y qué nos podés contar de tu familia, de tus hijos, de aquel matrimonio? Sí, un repollo, así medio. Claro, bueno, nada, casi te diría que es lo opuesto a lo de Ginette. Siempre estuve muy sola, cero acompañamiento por un montón de motivos, no voy a contar ahora porque entraríamos en un tema bastante, no álgido, pero quizá triste. Pero bueno, siempre... ¿De tu familia de origen de Sil? Sí, 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 no, mi mamá por ejemplo, bueno, muy sola con mi hermano y conmigo, mucha lucha como para trabajar, para que, no sé, para llevar el peso a la casa, dejar de estudiar porque bueno, uno necesitaba trabajar y ayudar a mamá porque estaba sola, pero así todo éramos como muy compactos y bueno, tengo un hermano que adoro, que se llama Javier también. A mi hijo Javier le puse Javier por mi hermano y bueno, tengo una familia fantástica, somos pocos, pero los hijos de mi ex marido también son parte de mi familia y son divinos y nos seguimos viendo, después de 100 años nos seguimos viendo, nos seguimos comunicando y compartiendo un montón de cosas, pero fue todo muy sola, 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 sola. ¿Y cómo era ser mujer de un político en un momento en donde se habla tanto de política y ahora es más común, viste, que en el mundo del espectáculo hay muchas actrices, de hecho, en parejas con políticos importantes? Mira... ¿Cómo era en tu momento? Yo lo tomé también con pinzas como tomo todo, o sea, nada me descoloca en ese sentido porque yo sigo con mi vida y sigo con mi esencia, o sea, nada hace que cambie mi esencia y si esta esencia me llevó a superar tantos obstáculos, no la pienso cambiar en ningún momento, porque voy, supongo que con la verdad y con las cosas que me parecen a mí lógicas, pero lo tomé con mucha calma y yo nunca me metí en política, no me interesa tampoco, pero nada, otras cosas creo que fueron peores que estar casada con un político. Ah, otras cosas fueron peores. Sí. ¿Te molesta que veamos imágenes del casamiento? No. Porque fue un casamiento... Si no hay otra, ¿qué vamos a hacer? Un casamiento para hablar de esa época, de qué recordás, cómo la pasabas. Bueno, yo te digo una cosa. Claro, eso vos lo sentías en ese momento, en el casamiento cuando estaba Menem, ¿no? Sí. ¿Vos sentías que estaba pasando algo o no? Yo te digo, hace seis décadas que pasan cosas y siempre es para abajo. No es un tema que porque estaba Menem, hace seis décadas que pasan cosas en este país. Entonces, no nos limitemos a solamente el tema de Menem, ¿viste? Todo ha sido un desastre hace 60 años. No, ahora está limitado más en lo que está pasando ahora, ¿viste? Pero nosotros nos imaginamos que esto no es de ahora, no empezó hace diez años. Obviamente que no. Es histórico, ¿no? Claro, es histórico. Pero, bueno, esa reflexión, durante mucho tiempo no nos dimos cuenta, quizás. No, no, sí, sí, no, 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 sí, sí. Ajá. Todos nos damos cuenta de todo. ¿Y cómo era eso? O sea, para mí todos nos damos cuenta de todo, lo que pasa es que a veces no podemos ir contra el mundo. ¿Cómo hacemos como para cambiar nosotros las cosas? Si no las cambian desde arriba. Es estructural, decís. Y, mira, yo no sé cómo es. Lo único que sí te digo que es concreto es que las cosas van para atrás. ¿Entendés? Eso sí te lo puedo afirmar. ¿Y cómo son esos hombres poderosos? ¿Cómo es estar cerca de hombres tan poderosos, Ginette, para vos? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es? No, bueno, yo la verdad que no he estado cerca de hombres tan... Pero venís de una familia muy importante, muy... Sí, pero, digamos, te diría más bien mujeres poderosas. Y en otro sentido, mujeres como muy plantadas en su femineidad y en su capacidad de ser madres y de criar una familia y al mismo tiempo hacer otras cosas, estudiar. Nosotros somos otro estilo de familia. Yo no he estado así en contacto con el poder de ser la mujer de... Pero yo creo que, volviendo un poquitito para atrás, yo coincido con Adriana que hace seis décadas que venimos para atrás. Creo que si esto que está pasando ahora es auténtico, a lo mejor tenemos una chance. Si es auténtico y si cada uno puede extrapolar lo que está pasando a su propia vida. Porque todos somos un poquito corruptos en un montón de cosas. A ver, perdí el, no sé, ahora no porque el DNI lo sacás en un shopping. Pero antes, qué sé yo, ¿quién no ha tocado a alguien para ver si puedo hacerme... Zafar un trámite. ...la cola, zafar de un trámite. Más rápido o... Claro. Somos así en todo. Sí, 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 sí. Vamos a repasar algunas revistas de... A ver... Tenía... Ay, Ginette, ¿cuánto tenías ahí? 16. ¡Pollín! 16 años tenía. ¡Qué chiquita! Ay, sí, la cara de beba que tenía, yo me sentí enorme. Yo me sentí enorme. ¿A qué edad empezaste a trabajar, Ginette? A los 15 años. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Un desfile para Cecilia, para Cecilia y Patricia Mixio, que tenían una boutique. ¡Ah, bien lindo! Y ahora ves esta foto y recordás esta época. Me acuerdo perfecto, ¿no? Te digo que yo me sentía que era enorme. Sí. Esa foto es en París, en esa época. Yo me fui a vivir sola a París a los 17 años y viví tres años en París. ¡Qué lindo! Yo me creía que era... Claro, lo más... Porque todo lo de... Nosotros nos conocimos después de esta época. Claro, obvio. Yo venía de París, de vivir en París tres años sola. ¿Y por qué te fuiste sola a París? ¿Qué buscabas, qué querías? Porque yo soy muy amiga de Sofía Neiman y Sofía me buqueó para una fábrica de ropa de cuero en Israel. Y yo arranqué, me contrató esa fábrica de ropa de cuero para hacer todos los salones de la moda. O sea, me fui con mi abuela, cumplí 17 años en Israel y de ahí me fui a dar toda una vuelta por Europa y me quedé porque me contrataron de una agencia y me quedé trabajando en Europa. Mi hija tiene mucho carácter, es una mujer empoderada y fuerte, entonces a veces es difícil porque ella me ve a mí como... yo le parezco un cocolicha a ella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque es así, porque es así. Las hijas mujeres, ella es completamente distinta, tenemos otro gusto. Ahora me asesora. Estás divina, están las dos divinas. Porque me dice, siempre que me he visto yo, me dice, ay mamá, parecés floricienta. Ah, bueno, ella es modelo, ella es modelo, pero no le podemos decir modelo, es actriz. No, ella es actriz. Actriz, ok. Ella es actriz, ahora está casada de novia con Luis, Ortega, están felices, yo estoy feliz de que mi hija sea... O sea, vos comés los ravioles el domingo con Palito? No, todavía no. ¿Cómo todavía no? ¿Y cuánto así? Me deben esa invitación, ya llegaremos. Palito y Evangelina, unos ravioles. Esa es lo que te faltaba. La mesa con Palito, Charly y todo. Imagínate, amo, amo. Yo me lo reimagino igual. Porque cuando yo era chica, yo escuchaba las canciones de Palito. Claro. O sea que todavía no hubo presentación en la familia. No hubo presentación formal, no. Ah, ya es hora. Vamos, Mía, vamos. Bueno, sigamos, sigamos. Qué lindo. Acá desde acá, desde TN, le decimos. ¿Y otra, Adriana? ¿Seguimos viendo las revistas? ¿Te molesta el título, señora Olmedo? Una señora, no, para nada. Para nada. Por mí me pueden decir, fui la bebota de Olmedo, la señora de Olmedo y seré la abuela de Olmedo. ¿Viste? O sea, para nada. Le debo tanto, tanto a ese personaje. Escúchame, Adriana, ¿alguna vez viste que ahora se habla mucho de la cosificación de la mujer y que la mujer objeto y que toda esta cuestión? ¿Alguna vez sentiste eso? Nunca. Nunca jamás. Porque de pronto, yo, o sea, la he pasado muy bien, he trabajado con gente que me ha respetado mucho y los que no, bueno, he conversado. O sea, que siempre hubo... y no pasa solamente en el medio, chicos. En la vida misma pasan millones de cosas. Claro, claro, bueno, pero viste que en los medios es mucho más expuesto. Exactamente, pero por eso te digo, o sea, no hay nada que me haya hecho agachar la cabeza como para aceptar lo que yo no haya querido aceptar. Nada. Yo creo que uno se cosifica cuando deja de escucharse, cuando vos dejas de vivir la vida desde vos y desde lo que sentís. Cuando dejas de ser vos, ¿entendés? Exactamente. O sea, vos sentís no y es no, punto. Ginette, te invito, por favor, a que vengas para acá. Y Malati se va con la señora Adriana, por favor, cuidado con Adriana, me la cuida. Obvio. Invítala a tomar algo rico. Ginette, por acá, por favor, vamos a ir a un momento especial. Mal, la voz no hables, eh, mudo. No, no, tranquilo, acá. Por favor, ay, qué alta que es Ginette. Ginette, me dijeron que vos te tenés que poner acá, mi hija director. Te pongo acá. Para vivir un momento especial, a partir de hoy vamos a hacer en Tiene la Palabra, vamos a rememorar una foto. Una foto que elige el invitado y que tiene que ver, obviamente, con una historia que vos me vas a contar. A ver, que me salga bien esto. Muy bien, salió. Ah, sí, mi abuela. Contanos quiénes son y por qué la elegiste. La elegí porque somos mi hermana y yo. Yo la elegí. Esta soy yo, esta es mi hermana, que es una gorda divina. Mi hermana pesó cinco kilos cuando nació, era un bebé gigante. Y mi abuela, que la amé y la amo con todo mi corazón. Este, esto es en Punta del Este. Mi mamá y mi papá se separaron cuando nosotras teníamos esta edad. Y esto debe haber sido justo en ese momento. Y ella estuvo muy presente para nosotras. Nosotras, cuando mi papá y mi mamá se separaron, nos fuimos a vivir con ella. Ah, por eso la importancia de esa abuela, ¿no? Y la importancia de esta hermana que vos decías. Mi mamá tenía, para que te ubiques, mi mamá tenía 20 años cuando se separó. Qué chiquita. Y nosotras tenía dos hijas, ¿entendés? Ah, muy, muy joven. Entonces, 20 años en los años 60, en el 62. Claro. Entonces, en ese momento, o sea, si ahora sería difícil para una chica de 20 años hacerse cargo de dos hijas, imagínate en ese momento. Y fue la abuela la que las abrazó y las que las contó. Y la que muchas veces estaba ahí para nosotras, para divertirnos. Ella siempre fue muy divertida. Muy, muy, muy divertida. ¿Vos sacaste el pum para arriba de ella? Yo saqué el pum para arriba. Creo que sí. Creo que yo elijo muchas cosas de ella. O sea, trato de que las cosas que tengo de ella sean elegidas y no sean cosas que se me pegaron y que no me doy cuenta. Porque me parece que está muy bueno que uno pueda elegir determinadas características para... Eso es empoderarte. Claro, claro. Y qué parecida que sos, además. ¿Te ves parecida físicamente? Yo te veo parecida. ¿Sí? Te veo parecida. Ay, ojalá. Era increíblemente linda. ¿Cuánto tiempo vivieron con ella? Hasta los siete años. Un montón. Cinco años vivimos con ella. Un montón. Así que... Aparte, un momento de la infancia muy importante. No, un momento muy importante. Y mi abuela era... Mi mamá me ponía en penitencia. Está emocionada, Ginette. No sé si ustedes se dan cuenta, pero tiene los ojitos. Mi mamá me ponía en penitencia y mi abuela me sacaba de las penitencias a escondidas. Se peleaba con su hija. Y la verdad es que ella siempre me hizo sentir súper bien y como que le dio entidad a todas las cosas que por ahí yo sentía. Sí. No le parecían ridículas las cosas que yo pensaba o que yo sentía. Sí. Este, y mi mamá me tenía que educar. Entonces es muy... Poner la regla y ahí retarte y anda a hacer este, anda a hacer lo otro. Y yo siempre fui muy fantasiosa. Claro. Entonces, este, con ella, yo me, ella me dejaba, yo iba a su cuarto... Te sentiste libre. Sentirme libre, usar todas sus cosas, me ponía toda su ropa y me vestía... Te probabas y desfilabas o jugabas. Y desfilaba y caminaba y jugaba en su... Mima, Malena. La abuela Malena. Mima, yo le puse Mima. ¿Nos vamos con Mima? Porque yo le decía mamá. Entonces mi mamá, mi mamá me decía, no, no es tu mamá, es mi mamá. Claro. Y ahí salió Mima. Claro. Está bueno. Hermoso recuerdo. Gracias por compartirlo. Sí, gracias a ustedes. Sí, lindo. Con este recuerdo de Ginette nos vamos a la pausa. Ya venimos. Bueno. Muy bien, seguimos en Tiene la Palabra en esta noche tan especial con Ginette Reynald, con Adriana Brozky, recordando tantas historias, tantas anécdotas. Ustedes lo conocen a Malnati porque hace muchos años que él también molesta a la gente, se mete en lugares que no corresponde, va, toca el timbre, habla con el cerrajero, habla con este, habla con el otro. Entonces yo le dije, Malna, ¿por qué no te pones las pilas y empiezas a hablar de algo más lindo, de cosas positivas? ¿Por qué no hablas de amor? Así que, todo de ustedes. Bueno. Me atraganté con el... Se atragantó, pobre. Porque bueno, porque no es fácil. Adriana, mira, te invito a un living especial. Ay, está el corazón. Ay, con corazón y todo. Fantástico. Es re lindo el corazón que le hicieron a Malnati. Me puso la vara muy alta, Roxy, y estoy un poco cargado. ¿Y qué significa eso? Estoy como... Como... tensionado, cargado. ¿Por qué? ¿Qué razón? Como que tengo una electricidad como que... ¿Qué le pasa? No sé, pero... Decilo. ¿Cómo es? No podés hacer algo por mí. Decilo, Levis. Por vos, como por ejemplo... ¿Qué quieres que te descargue? Cargado. Cambió la época. Ahora las mujeres descargan a los hombres. Van a pasar 100 años y este tema va a seguir. Obvio. Sigue, sigue, sigue. Bueno, ¿querés una descarguita? Bueno. Vamos a empezar por acá. Descargado. Vean qué pista pidiendo. Ay, ay, ay. Se puso todo colorado. Ahí está. Bueno. No, no. Ahí es el reflejo de ese corazón fantástico. Sí, tal cual. Obvio. ¿Qué bien? Estoy más tranquilo ahora. Ahora siento como que... Ya está. Sí. Básicamente, de cosas que tienen que ver con el amor. Todo el tiempo decimos que es lo más importante. Pero nunca hablamos y reflexionamos acerca del tema. ¿Eh? ¿Es cierto eso? Vos, por amor, ¿hiciste cosas locas? Eh, no. La verdad que no. Soy como muy cerebral en eso. No me imaginaba que haces así. Soy muy pasional porque te vuelvo a repetir lo que dije allá. No puedo estar con una persona que no siento. O sea, si fuera cerebral, estaría con algo que me conviene. Pero soy pasional y necesito tener toda la fuerza de la atracción, del corazón, de todo. ¿Y cómo te preparás cuando tenés una cita, cuando sentís que alguien te gusta, que te atrae? Bueno, cuando era chiquita me preparaba a full. O sea, con todos los detalles del mundo y de pronto vivía pendiente de esa cita. Pero como pasó tanto tiempo, ahora tengo otras prioridades. O sea, yo cuando era joven pensaba, ¿cómo la gente puede vivir sin ir a bailar? O ¿cómo la gente puede vivir sin estar con los amigos? O de pronto hoy estoy sola en casa y la paso genial. O estoy con mis hijos o estoy con una amiga o con gente muy allegada. Y no necesito de toda esa cosa tan... Que en una época la necesité y ahora no. O sea, de pronto es como que va cerrando ciclos. Y bueno, yo no me quiero imaginar si hoy, a esta edad, hiciera lo mismo que hace 500 años atrás. Me pego un tiro. Me pego un tiro, te juro. Gracias a Dios cambié. Claro, hay etapas. ¿Qué es lo que te atrae en una pareja? ¿Y cómo fue cambiando eso de acuerdo a fueron cambiando las distintas etapas de tu vida? Bueno, cuando era chica a mí me gustaba, por ejemplo, todos los chicos que eran lindos. Y solamente lindos, ¿entendés? No importaba lo demás. Y después a medida que pasa el tiempo, bueno, obviamente que... O sea, no es nada loco lo que estoy contando. A todo el mundo le debe pasar. O sea, después te vas fijando, bueno, en su personalidad, en cómo es. Y bueno, si hay alguna energía que te conduzca a tener una charla profunda o ese tipo de cosas. Hoy difícilmente me aparezca una persona, un tipo, y que diga... ¡Guau! Lo amo. O sea, sin conocerlo, sin saber cómo es, sin... Aunque hay algo que aprendí que es increíble. Nada te asegura nada. Nada, ¿eh? Nunca digas nunca. No, 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 tal cual. Pero nada te asegura nada. ¿Alguna vez te sentiste atrevida por una mujer? ¿Por una mujer? Sí. No. Mirá, yo adoro la mujer en el sentido que desde chica aprendí a que la mujer es bella y trabajé siempre con mujeres hermosas por mi trabajo. O sea, empecé a ser promotora y todas las promotoras eran hermosas. Después fui modelo y todas las modelos eran hermosas y las actrices. Y cada una, cada una, me di cuenta que tiene una belleza muy especial, ¿entendés? No necesita ser una muñequita para ser bella, ¿entendés? Hay una personalidad, hay una cosa muy fuerte que arrasa, ¿entendés? Y no tiene que ver con la muñequita. Pero eso no significa que me guste la mujer. O sea, me encanta la belleza de la mujer. Bien, claro, sí. Las mujeres se la pasan leyendo revistas sobre mujeres y miran mujeres, así que... Totalmente, yo hago eso y digo que... Yo siempre pienso que debe haber algo atrás, pero vos decís que no. No, 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 no tiene por qué, no tiene por qué haber algo atrás. No tiene por qué. Te lo tomo. ¿Cómo te gusta que te quieran? ¿Que me quieran quién, por ejemplo? Una pareja, una pareja. Hablamos acá solo de parejas, ¿eh? Bueno, primero el respeto. El respeto por sobre todas las cosas y de pronto, bueno, tener una persona que sea compañera. Y eso sí, que no me van a marcar tarjeta porque yo ya no le doy explicaciones a nadie. Ok. Pero a nadie. El primero que me diga, ¿a dónde fui? Chao. O ¿quién es? Chao. ¿Viste? Ya es como que no le... No respondo ya con esas cosas. No, no me interesa. ¿Y hay alguna oportunidad para que se abra el corazón? Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que no, te vuelvo a repetir, gordo, es como que no es mi prioridad, ¿entendés? O sea, no... Me parece que hay que ponerse las pilas, si querés conseguir a alguien, es cierto, si no es tu prioridad... No es mi prioridad. Si aparece, aparece. Depende de un milagro, casi. Pero es que ya me casé dos veces, ya salí, ya hice de todo, ¿viste? Ya está. ¿Viste? Ahora me gustaría en otras cosas, de pronto. Pero acordate entonces lo que dijimos antes, nunca digas nunca. No, es que no lo digo eso, para nada, pero no estoy en la búsqueda de una pareja porque no lo siento, ¿entendés? Además, te vuelvo a repetir, estar sola y con esta libertad, a esta edad a mí me pone muy bien, me pone feliz, y no, mirá. Genial, muchas gracias Adriana, ¿eh? No, gracias a ustedes. Me encantó el reportaje Ginette, vamos Ginette, nosotras, sigamos hablando de amor. La hora que viene. Te invito Ginette a que te pongas de este lado, yo me pongo de este. ¿Vos estás sola Ginette? ¿Estás enamorada, estás sola? Ni. Ojo que Ginette, escúchale, Roxy, hay una declaración de Ginette, muy reciente, que dice, yo no soy monógama, no está mi naturaleza. ¿No crees en la monogamia? Así que, ¿si le preguntarle por uno o varios novios? No, no creo en la monogamia natural, creo en la monogamia elegida, creo que uno es fiel porque decide ser fiel a esa persona y se compromete. Casi como una obligación. Sí, una obligación, pero no una obligación con todo lo feo de la palabra obligación. Creo que cuando uno se siente obligado a hacerlo y no lo siente y lo rechaza, es feo. Cuando uno sabe cómo es su naturaleza, yo sé que soy, digamos, que por más que yo esté enamorada y me guste un hombre, voy a estar mirando otros hombres igual. ¿Te pasó siempre las veces que estuviste enamorada? Siempre me pasó. Miraba, sí. ¿Y planteaste alguna vez una pareja abierta? La posibilidad de decir, bueno, estamos juntos, pero... Sí, pero creo que esas cosas ya pertenecen a mi intimidad. Bien. Y yo creo que esas cosas son posibles, digamos, cuando uno asegure esa intimidad y que no salga de ahí. Pero bueno, puede pasar, digo, es un contrato, son dos personas que sí están de acuerdo. Sí. Bueno, tenemos aquí, Ginette, tu foto y tu imagen y a los costados, it's a match. ¿Qué significa? Obviamente que tiene que ver con la... Ay, me quieren enganchar con alguien. Sí, sí, sí. No, queremos que vos te autodefinas cómo te describirías en una red social para conocer gente, digamos. No, 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 no entraría nunca en una red social para conocer gente. No, no, pero hacemos como, ¿cómo qué? Si no se nos cae la sección, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir todos. Me gusta que el hombre tenga mucho sentido del humor. Muy bien, sentido del humor, vamos poniendo. Sentido del humor, me gusta que tenga, que sea de cabeza abierta, pero que tenga muy claro, digamos, que de alguna manera piense como yo, porque si soy yo la que quiero tener este tipo de relación, pero el hombre que tengo al lado no, bueno, es más difícil de construir. Creo que una situación así se construye. No estoy hablando de pareja abierta, ¿eh? No, 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 mente abierta. Mente abierta. Hombre de cabeza abierta, ahí está. Hombre de cabeza abierta. Muy bien, tiene que ser buen mozo sí o sí. Me tiene que gustar a mí. Bien. No considero que, digamos, sí, Brad Pitt es buen mozo, pero creo que cada uno, yo tengo un gusto muy particular. Bueno, es mi gusto, qué sé yo. No, obvio, y cada uno tiene su... Tiene que estar trabajado, en el sentido de que es muy difícil que yo por ahí pueda hablar o pueda construir con alguien que no tiene registro de qué le pasa y de que uno cambia y de que uno va evolucionando y que uno elige. Algunos años de diván que tenga, por lo menos, o que haya pasado por alguna situación. Sí, sí, y si no tiene diván, tal vez no tiene diván porque es una persona, muchas veces el arte te lleva por ese mismo camino sin que vos tengas que hacer diván. Claro, claro. Hay personas que naturalmente son personas... Sabias o... Sabias o inteligentes o abiertas. Gineta, ¿vos la pintura te salvó? La pintura me salvó, sí, a mí el arte me salvó. ¿Qué otra cosita podemos agregar? Que no sea muy machista. Muy bien, que no sea machista ponemos, por favor. Que no sea... Que no sea mentiroso. No sea mentiroso. Muy bien. Que no sea mentiroso. ¿El tema de la billetera importa? Eh... Sí. Muy bien. Está bien. Sí, pero no para... A ver, voy a establecer una diferencia. Yo no quiero que nadie me mantenga. Yo la verdad que tengo capacidad para trabajar. Trabajé toda mi vida y siempre me fue bien o relativamente bien. Sí, sí. Sino simplemente para poder compartir. Para poder compartir cosas que a vos te gustan. Me gustaría tener que yo mantener al hombre que tengo al lado. Claro. No, claro. Muy bien, clarísimo. Ginette, vamos, seguimos caminando. Yo al lado de Ginette parezco como chiquitita. ¿Cómo es que caminas? Ay, qué bien, qué caminando. Y yo ni te cuento. Qué glamour que tienen. Y yo ni te cuento. Son divinas. Las modelos son, ¿qué? Creo que iban a algún lado. Me parece que al corte, ¿no? Venimos acá con ustedes, ¿no podemos? Venimos a acompañarlos. Qué buenísimo. Y nos vamos al corte y ya venimos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.